hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hoy les voy a explicar a cómo crear digamos caras animadas como si fuera un gif animado desde una imagen de una manera libre gratuita con una página web que pertenece a la enero y que de momento pues no tiene ningún coste por hacerlo entonces básicamente el proceso es muy fácil subimos una imagen y esperamos a ver el resultado y luego podemos descargar digamos nuestro gif es un proceso más menos guiado y que bueno no es que podamos elegir muchas opciones pero el resultado la verdad es que es bastante interesante y bastante bonito para luego compartir etcétera entonces como siempre les dejaré el enlace para que puedan acceder a esta página y veremos mientras ya sea siga siendo libre a ver cuánto tiempo dura porque es posible que más adelante pues ya quieran cobrar por ella vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues si hacemos por internet realmente el proceso es simple aquí por ejemplo podemos subir una imagen o directamente podemos usar alguna de sus imágenes que hay aquí para hacer una prueba si hacemos una prueba con las que él tiene por ejemplo decimos está ahí está cargando la imagen y como ven ahí sale de una vez ya les digo que cuando subamos una imagen que de las que yo voy a elegir tardará más porque está digamos pues ya la tienen preparada etcétera etcétera si yo le doy aquí a descargar pues lo que él me va a descargar es un gif que lo podemos abrir y como ven ahí estaría vamos a hacer un par de pruebas con las opciones que que yo tengo bien en principio le voy a dar subir y aquí tengo un par de imágenes vamos a abrir esta por ejemplo y aquí ya me dice seleccione la cara que desea animar bueno aquí como sólo hay una ya directamente no tengo que pinchar en ningún sitio simplemente aquí yo vendría a la parte de abajo en principio no es más publicidad que otra cosa y le daríamos aquí a empezar y como ven dice hay una tarea en cola por favor espere desea una notificación cuando se realice la tarea bueno a ver si aquí no hemos iniciado sesión pues evidentemente si cerramos la página la perderíamos si iniciamos sesión nos hacemos un usuario etcétera etcétera pues lo podríamos tener para volver luego entonces como ven ahí ya me ha hecho una digamos que la hace a su gusto entre comillas entonces como ven ha animado los ojos un poco la boca y bueno por la opción la verdad es que es muy rápida tampoco tampoco es que necesitemos muchas más opciones vamos a hacer otra prueba bueno esto lo podríamos descargar como les he dicho y ahí estaría bien si hacemos otra prueba vamos para atrás y vamos a subir otra imagen en principio funciona con todos los formatos vamos a coger por ejemplo este chico y le damos a empezar no tiene en principio mayor problema entonces lo tendríamos en un momento podemos hacer desde imágenes jpg desde imágenes web práctica prácticamente todas dependiendo de lo saturado que esté el servidor pues tardará más o menos en hacer este proceso pero bueno siempre podemos minimizar la pestaña y volver cuando estuviera hecho que tampoco ya les digo no suele tardar una barbaridad en ello y quiero recordar que si iniciamos sesión pues podemos guardar podemos guardar ahí nuestras opciones bueno ahí dice que enero ahí está trabajando duro que el 64% ya está hecho y ahí ahora ya nos saldría entonces como ven ahí nos sale esta queda un poco peor la otra como que nos ha quedado un poco mejor evidentemente cuanto más sonrisa tenga etcétera pues más pueden ir haciéndolo voy a volver hacia atrás y aquí tenemos alguna herramienta más por ejemplo nosotros hemos usado el face animation pero tenemos por ejemplo pues foto restauración coloris foto coloris foto sería coger una foto de las que tenemos aquí le daríamos subir y por ejemplo la de antes era en blanco y negro creo si y directamente pues le puedo decir que quiero que me la de color digamos entonces en un momento pues la deberíamos tener lo que tarde ya digo que dependiendo como tengan de saturado el servidor etcétera y ahora veremos que hay algunas hay algunas opciones hay que podrían ser también interesantes la verdad es que la mayoría son muy fáciles porque simplemente ponemos la foto y prácticamente le dejamos trabajar bien pues ahí nos la ha hecho si nos gusta pues nos podemos quedar con ella que tenemos un bueno pues alguna opción para ver cómo estaba ahí hacer la comparativa aquí es para ver las dos imágenes etcétera y la podríamos descargar que más opciones epa y otra opción que queda muy bien es la del generador de avatares para este hacen falta tener 67 imágenes como no tengo aquí ahora mano voy a coger unas de las que él tiene aquí de opción entonces básicamente como ven él coge varias imágenes de la misma persona y con estas va a generarnos un avatar ya dice aquí que un poco las directrices sólo tú en las fotos ninguna otra persona fotos desde el pecho y hacia arriba muestra tus hombros fotos con diferentes expresiones etcétera sin desnudos sin gafas de sol que no haya esto es un poco lo que no se puede hacer y ahora mismo pues lo tendríamos hecho enseguida y estaría bastante bien entonces como ven pues estas herramientas nos pueden servir bastante para bueno pues hacer opciones graciosas generar diferentes diferentes composiciones de una manera muy fácil bien ya casi está vamos a esperar para que lo vean y luego pueden hacer ustedes las pruebas que quieran pues subiendo su bloque de fotos de una manera como ven muy fácil cuantas más pongamos pues mejor salga mejor saldrá el avatar bien pues ahí ya tenemos y ahí nos ha creado nuestro avatar como ven como les digo no tiene mucha opción de quiero decir que no tiene mucha opción de configuración o de poder aquí nos ha sacado varios o sea varias fotos podríamos coger la que queramos pero bueno se basa en una inteligencia artificial sin mucho sin poder nosotros elegir mucho por decirlo así lo podríamos descargar como siempre y lo tendríamos ahí o algunas opciones como restauración de fotos que bueno esta no sale también pero digamos que también la tendríamos ahí y podríamos hacer una prueba no tengo ahora aquí ninguna foto pero bueno vamos a coger una de las que hay por aquí vamos a suponer que digo que quiero esta y podríamos bueno aquí prácticamente ya la sacado de una vez porque como la tiene hecha como ven el resultado es de aquí a aquí entonces podríamos se podría ser otra opción bastante buena entonces como ven tenemos y luego foto tagger que sería para etiquetar la foto con diferentes con diferentes etiquetas para luego de cara a las redes sociales etcétera etcétera e incluso poder luego ya buscar en diferentes bancos de imágenes de una manera bastante fácil bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografía de ficción donde hacemos biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo